Yo lo resumo así porque, bueno, lo resumo uno, la verdad es muy gratificante y es una responsabilidad mayor, más allá de que todos los fines de semana me toca dirigir o estar como árbitro de fútbol, aceptar y ocupar un lugar como servidor público, más allá, hoy precandidato a servidor público por el Frente Renovador, muy contento y feliz por el cariño, por el aprecio que te da la gente, como vemos acá los chicos, hasta diferentes lugares de la provincia, de tener ese afecto y bueno, de sentir humildemente de mi posición de que mucha gente, digamos, busca o pone en tu persona los sueños, el objetivo y la verdad que como siempre digo, misionero, misionero porque tuve la posibilidad, los hijos teniendo posibilidad de invitación a vivir en otros países, pero uno sigue estando no solo en Argentina, sino en misiones y bueno, así que la verdad es muy gratificante y bueno, ¿por qué la elección de hoy de formar parte de esta lista? Es por esto, por una cuestión de llegar al momento de devolver todo este conocimiento, esta experiencia que me ha dado esta hermosa profesión que es ser árbitro de fútbol y bueno, volcar todas esas vivencias en el pueblo misionero y bueno, representar a cada uno, no importa el sector que esté, sea el sector yerbatero, tabacalero, turismo, el deporte obviamente y el social que es el sostén, digamos, de todo. Y bueno, tratar de hacerlo como lo hice en toda mi vida, ¿no? En lo profesional, en lo personal, con el respeto, con la responsabilidad, con la dedicación, con el esfuerzo, con la honestidad que bueno, uno lo trajo hasta acá y bueno, no perder esos principios valores y eso, fomentar a cada chico, a cada persona, a cada misionero que lo sé, que somos, siempre digo, un pueblo muy joven y que demostramos que tenemos mucha energía para progresar y bueno, obviamente que hay cosas para corregir, para mejorar, pero hay una idea en común y es mejorar como persona y mejorar como misionero día a día, eso es importante, ¿no? Estás en un punto muy alto del arbitraje mundial. Si tuvieras que asumir una banca, si los números dan y la renovación mete los cuatro candidatos, ¿qué harías en ese momento? Uf, hay un montón de cosas para hacerlo, ¿no? Obviamente que lo principal es escuchar a la gente, ¿no? Escuchar a la gente, estar con la gente porque es la gente que está el día a día y sabe lo que necesita, uno también como misionero sabe las prioridades, la necesidad de que cada misionero en cada sector necesita del apoyo, del servidor público y bueno, digo, uno solamente va a tratar de ser un puente, un mecanismo como un puente de llegar a conseguir sus objetivos, digamos, sus cuestiones, sus sueños personales y bueno, tratar de mejorar día a día el bienestar del misionero, esa es la idea, ¿no? Obviamente que uno en el transcurso uno va aprendiendo un montón de cosas porque como uno es nuevo en esto, la verdad, y bueno, eso me da la fortaleza y la, como yo digo, a veces en muchos momentos de la vida, la ignorancia te genera, la ignorancia es un motor que te genera para descubrir cómo hacerlo y hacerlo en forma correcta y bueno, así que estoy aprendiendo, escuchando mucho a la gente, ¿no? Néstor, ¿qué piensa Pitana como ciudadano en la cuestión política, en lo presidencial, estas elecciones que vamos a tener también en octubre, probablemente balotaje, en noviembre, qué visión de país también tiene Pitana que recorre la Argentina con el tema del arbitraje a propósito de la crisis económica, de la grieta, de una polarización, una elección presidencial que está muy polarizada, ¿qué mirada a propósito de esos temas? Bueno, a ver, yo soy una persona que el dirigente que le toque estar de turno, le deseo siempre el bien, lo mejor, porque si le va bien a mi presidente, cualquier color político, me va bien a mí como ciudadano, eso como primera instancia. Si es una instancia lo de la grieta política, la verdad no, vimos que no conduce absolutamente a nada y como argentinos tenemos que darnos cuenta que podemos tener diferentes opiniones, sensaciones, diferentes gestiones, pero no tenemos que salir de un objetivo común que mejorar como país, mejorar como provincia, tratar de dar a los jóvenes y a las no jóvenes diversidad de posibilidad de trabajo y eso, no por eso digo, más allá del color político, me parece que yo de mi humilde posición quiero que al gobierno que esté de turno le vaya, no bien, muy bien.